Buenos días a todos. Bueno, aquí estoy yo. Primero, como siempre, voy a agradecerles porque confían en nosotros, confían en nuestra cirugía, por esa gente que viene a la consulta, que se acerca y confía a su cuerpo, su salud a nosotros, básicamente a mí. Bueno, hoy quiero hablarles sobre un poema que leí esta semana que es de Pablo Neruda, se llama No culpes a nadie. El poema básicamente hace referencia a que lo que hacemos hoy repercute en nuestro futuro y lo que somos hoy fue el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Pero, independientemente de lo que te pase por fuera o lo que te hagan los demás o las circunstancias que estés pasando en la vida, son esas decisiones que tomes bajo esas circunstancias las que determinan tu futuro y que pueden hacer que sea mejor o peor. Por eso es que hay gente que le va mejor y hay otra que le va peor. No porque tenga más suerte, no porque tenga más oportunidades, no. Es simplemente porque dentro de esa situación del esquema en que tiene que vivir o le toca vivir, esa persona puede tomar una decisión mala o puede tomar una decisión buena. Una decisión que es a largo plazo o una decisión que es a corto plazo. La de corto plazo, la de la recompensa inmediata, casi siempre hace que cojas lo poco que puedes tomar de ese momento, pero a largo plazo no te favorece. Sin embargo, yo puedo decir con 50 años que cuando tomas decisiones a largo plazo, en lugar de un corto plazo, diciendo, hoy quiero esto, pero en el futuro me gustaría tener esto. Voy a trabajar por eso del futuro, disfrutando con lo que tengo hoy. Tampoco hay que vivir como un mendigo, digo yo. Simplemente digo, con lo que tengo hoy, bajo la situación que vivo hoy, con esto poco o mucho o lo que me dio Dios, pues yo disfruto. Yo disfruto. Entonces, yo veo, por ejemplo, hay un video de una persona que animo a ustedes, que vean que es, que dice, yo quiero, yo puedo, yo voy. Un hombre sin brazos, que toca la guitarra perfectamente, pero perfectamente con los pies. Entonces, si esa persona puede tocar la guitarra con los pies, si le tocó vivir esa situación, nació sin brazos, y tiene familia, tiene hijos, porque yo no puedo. ¿Qué me falta a mí? Tengo dos brazos, tengo mis piernas, tengo mi cerebro, tengo mi salud, gracias a Dios, no me falta nada. Lo que me falta es tomar buenas decisiones, hacer lo correcto, y cuanto más joven empiece a tomar buenas decisiones, mejor. Y repito, y animo siempre a los jóvenes a que elijan esa profesión que les apasione, algo que les guste de verdad, porque si eligen eso que les gusta, aunque aparentemente no te dé dinero, por lo menos serán felices. Y garantizado está que también vivirás bien, no te va a faltar dinero. Por eso digo, no escucha a los demás, escucha a tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte, te mande, y sigue para adelante. Adiós. Y no hagas caso a la gente, que la gente se equivoca mucho. Mejor equivocarse uno, que equivocarse por culpa de los demás, que no es culpa de los demás, es mi culpa, porque yo decidí tomar esa decisión. Adiós. Chau. Chau.